Bueno muchachos, en este video le vamos a poner este conector tipo T a esta batería de 3 celdas Es una batería muy pequeñita, pero es para un proyecto que tenemos aquí en el canal Traía este conector, así es de que vamos a ver cómo se hace Para cuidar lo más posible, no tener algún daño o no lastimarnos Así es de que bueno, vamos a empezar Ya simplemente viene la documentación Digo, pues está muy bien, ya lo rompí Y pues nos va a decir las especificaciones de la batería Cómo cargarla, cuidarla de temperaturas y dos, tres cosillas Pero eso no lo vamos a revisar ahorita Aquí tengo ya mi conector tipo T Tengo mis tubos termorretráctiles Y pues vamos a quitar estos lados Vamos a cortar los cables, pero aquí hay que tener mucho cuidado Ya que nuestra batería, pues viene digamos que con el voltaje de almacenamiento Pero sí tiene voltaje Así es de que vamos a tener cuidado con eso Ahorita lo que voy a hacer es de que voy a Simplemente voy a cortar primero un cable y después el otro Ahora, hay que tener en cuenta las polaridades de nuestro terminal De nuestro conector tipo T ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros lo conectemos Lo conectemos en nuestro ESC No vaya a ser un corto, que no quede al revés O sea, el positivo en el negativo y el negativo en el positivo Porque pues independientemente de que podamos dañar la batería O podamos dañar la electrónica de nuestro coche Pues puede suceder de que la batería En este caso es una batería muy pequeñita Pero no quiere decir que no sea peligroso Puede explotar la batería, se puede incendiar Y pues eso puede ser algo delicado, ¿no? Así es de que para que lo tomen en cuenta Yo ahorita lo que voy a hacer es Primero voy a cortar el negativo Y después voy a cortar el positivo Primero voy a soldar el negativo Le pongo el tubo termo-retractil Lo sello bien y después el negativo Que diga, después es la corriente ¿Por qué esto? Porque si llegamos a cortar los dos juntos Para empezar Si yo lo corto con unas pinzas, hago esto Voy a cerrar el circuito A la hora de que yo presione los cables Se va a cerrar el circuito Y puede ser que hagamos un corto La otra cosa es de que Supongamos que cortamos uno Y cortamos el otro y los tenemos separados Pero puede correr el riesgo De que se junten Y pues va a suceder lo mismo, ¿no? Así es de que Ahorita lo que voy a hacer primero Es de que voy a preparar la superficie Para soldarla Ya que pues trae como un pequeño Como esmalte Eso lo pueden hacer con una Un pedazo de lija O con una navaja Con mucho cuidado Simplemente es rasparle Para quitarle como un tipo barniz O pintura que trae Para que se adhiera a la soldadura Así es de que voy a A poner a calentar el cautín Voy a arrimar mis cosas para soldar Y vamos a empezar Aquí lo que estoy haciendo Es lijar la superficie Para que se adhiera Le estoy agregando un poco de pasta Para soldadura Aquí ya estoy haciendo los cortes Corto primero lo negativo Le pongo un poco de pasta al cable Le pongo soldadura Le pongo soldadura también a la terminal Meto el tubo termo retráctil Soldo el cable en la terminal Y le aplico el cable en la terminal Y le aplico un poco de fuego Para que se encoja Por así decirlo Y procedo a hacerlo En el dispositivo ya Corto el cable Le pongo un poco de pasta Le agrego igualmente Que al anterior Un poco de soldadura Le pongo el tubo termo retráctil Y lo vuelvo a soldar Es prácticamente lo mismo Con los dos lados Así es de que Vean Ahí ya simplemente le puse calor Y quedo listo Bueno muchachos Pues así es como se le cambia El conector a una batería Bueno normalmente Este es el procedimiento Que yo utilizo Y creo yo que no está Tan riesgoso Ya que pues Digamos que tomamos Algunas precauciones Ya que a nuestra batería Ya bien conectada Bien soldada Y todo Lo pudieron ver ahí en el video Y vamos a probarla Este es un ESC 60 amperes Que vimos Que lamentablemente Lo que pasó con este coche Pero Esta ESC Soporta 3 celdas Y lo vamos a conectar La batería Ahorita está en modo De almacenaje Pero lo único Que quiero que vean Es para que vean Que si funcionó bien Ahí está encendido Ya el coche La dirección Y Se siente con mucha fuerza A pesar de que La batería es muy pequeña Digo Es de 3 celdas Tiene mucha fuerza Solamente que Pues La capacidad De almacenamiento De voltaje Es muy poca O sea Tiene 450 miliamperes Va a durar muy poco La batería Así es de que Déjenme ahí En los comentarios Que les pareció Para todos aquellos Que tienen dudas De como cambiarle Los La terminal pues El tipo de conector A las baterías Lo hemos hecho Con los ESC Hemos cambiado Las terminales Pero O conectores No se como Lo quieran llamar Pero lo quise hacer Con esta batería Ya que tenemos Aquí la Volcano 16 Que es algo Que ya tengo mucho tiempo Que quiero hacer la prueba De velocidad Con 3 celdas Ya ven que le cambiamos La electrónica También Le pusimos este motor Así es de que Quise hacerlo Para todos aquellos Que tienen dudas Porque de repente Me preguntan Si le pueden cambiar A conectar A su coche Yo pienso que A todos los coches Se les puede cambiar Solamente que Hay que tomar Esas pequeñas precauciones Para no tener Ningún accidente Más que nada Porque pues Que se dañe La electrónica Del coche O incluso la batería Pues no importa Podemos comprar otra Pero Ya que nos pase Algo a nosotros Pues si Es algo delicado Así es de que Déjenme ahí En sus comentarios Que les pareció Muchachos Un saludo a todos Y pues muchas gracias Gracias